Este video va especialmente dedicado a Anime Catala. Gracias por tu apoyo. Hola y bienvenidos nuevamente a Kitsune Vlog. El día de hoy traigo para ustedes The One Piece, Treasure Cruise World Journey Vol. 4, Nefertari Bibi y Rebecca. Ya anteriormente les mostré el volumen 2 de esta línea, y desde hacía mucho que quería reseñar a este par de princesas. Sin embargo, aunque son bastante baratas y relativamente fáciles de encontrar, no había tenido oportunidad de comprarlas. Al igual que otras piezas de esta línea, vienen separadas en partes, siendo Rebecca la más fácil de armar. Por su parte, Bibi no es difícil de ensamblar, pero tiene una característica que la distingue de las demás figuras de esta colección. Me refiero a este hilo transparente, el cual tenemos que amarrar en su dardo Osheng Biao. Y también al anillo de su mano izquierda. Me gusta mucho el atuendo de Rebecca, está muy acorde a la temática, y con un esculpido que complementa la pose. Pero quien saca el mayor provecho de esto, es Bibi, quien luce elegante con su Shang Tsang. Al mismo tiempo que el vuelo de su vestido y cabello, siguen el dinamismo de la pose. Con una altura de 19 y 20 centímetros, siendo Bibi la más alta, y un precio promedio de 25 dólares cada una, diría que son de las mejores figuras que han sacado de estas dos chicas. Combinando una excelente calidad y un precio accesible. Como siempre, en la descripción te dejo enlaces donde podrás encontrar estas figuras. Cuéntame en los comentarios, que otras figuras de esta línea te gustaría ver en un video. Hasta entonces, yo los estaré esperando en el próximo video.